El cotejo de una de las huellas encontradas cerca de la ventana por la que supuestamente accedió el ladrón ha permitido a la Policía Judicial de la Guardia Civil reconstruir el robo denunciado el pasado febrero y detener al presunto autor. Habría accedido al interior de una vivienda a través de una ventana. Y ya en el interior de la casa el supuesto ladrón se hizo con varias tarjetas de crédito, dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y otro soporte informático externo para el almacenamiento de datos. Al menos la pérdida de todos estos elementos fue denunciada en días pasados ante el cuartel tarifeño, desde donde se inició una investigación que se ha saldado recientemente con la detención del supuesto autor del robo con escalo.